Un detalle, señores, podría, podría, por lo menos, liberar en muy poco tiempo al supuesto cabecilla, al supuesto líder de este grupo, de esta banda que atracó al Banco Popular, Jorge Luis Estrella Arias. Y es un detalle que usualmente se pasa por alto, y lo voy a decir un poquito más adelante. Pero miren, señores, esto se hacía desde tiempos inmemoriales en República Dominicana. En los 12 años, en los 80, sobre todo cuando cada vez los medios de comunicación se fueron entronizando cada vez más, en los hogares cada vez más podías ver televisores, pues uno lo fue normalizando. Tú veías a esos ladrones, ¿verdad? O criminales que hacían una rueda ahí de sospechosos y lo veían en televisión. ¿Tú no te acuerdas de eso? Eso no hace mucho. Ahí está fulano de tal que hizo esto, esto y aquello. Aquí está fulano de tal, foto, ¿no? Foto y todo eso. Yo recuerdo en los 2000, en el 2000, cuando le quitan la vida al ex entonces senador, si mal no recuerdo, ¿no? Del PRD, Darío Gómez. ¡Pam! Y cuando atrapan a los supuestos perpetradores, los supuestos asesinos de ese señor, pues también se hizo una rueda de prensa. El mago, creo que había uno que le decían, el mago, qué sé yo quién, qué sé yo cuánto, y ahí se hicieron tal y tal cosa, y lo tenían ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando se aprueba ese código procesal penal que cambia las cosas, que cambia las reglas del juego, pues ya, y aún así se venía violando ese tema, pues la cosa fue cambiando porque se estaban violando los derechos de esta persona. Porque recordemos que la presunción de inocencia se tiene que mantener. Jorge Luis Estrella Arias es inocente hasta que vaya a juicio de fondo y se determine que es culpable. Nosotros en los medios de comunicación tendemos a eso. Y digo que tendemos porque hay veces que uno habla del tema, y quizás hasta se apasiona y comete ese error. Pero ahí está el asunto. Y en el caso de Jorge Luis Estrella Arias, hay una violación a sus derechos. Y muchas veces las pasamos de largo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, a José Gutiérrez y su programa en el Cibao. Eso pasa a diario, señores, cuando usted ve el programa de José Gutiérrez. Uno que asesinó a qué sé yo quién, otro que atracó al qué sé yo qué, a qué sé yo cuánto. Le caen atrás a los reporteros y le preguntan, muchachos, ¿y qué tú hiciste eso? ¿Y qué? Y te arrepientes. De una vez, oye, y te arrepientes porque mismo le pasan juicio. Y le canta sentencia al reportero. ¿Por qué tú hiciste eso? Y muchas veces ellos dicen, ay, sí, porque yo qué sé yo qué sé yo cuánto. Miren, señores, eso es una violación a la presunción de inocencia de ese imputado. Y lo mismo ocurrió con Jorge Luis Estrella el día en que se entrega. ¿Y cuándo es que se comete esa violación? Oh, cuando él está en manos de las autoridades. Las autoridades no debieron dejar que él diera una declaración. Y es tanto así que hasta cuando vemos a los criminales, digamos, de menor valía por la dimensión del atraco en cuestión, pues siguen de largo, siguen de largo. Y tú dices, bueno, no hay una intención de la autoridad de que él dé declaraciones. Simplemente le caen atrás. Y hay veces inclusive en que los míos policías en el Cibao, sobre todo, dicen, hey, hey, echa para allá. Al reportero. Pero no. A Jorge Luis Estrella lo paran, señores, en la misma sede de la Policía Nacional. Y él hace una locución porque dice, atención, país. ¿Recuerden eso, no? Al país tengo que decirle, tengo que pedirle perdón. Y cambia entonces su versión. Ese hecho de dejar que él, de esa declaración, de exponerlo como antes se hacía, en esa rueda de sospechosos mediática, esa línea, más bien, esa línea de sospechosos mediática, de sospechosos no ya, línea de culpables mediáticamente, bueno, ahí violentaron su proceso, su debido proceso y también violentaron su presunción de inocencia. Y no lo digo yo, ¿no? Eso lo dicen abogados prestigiosos como el amigo Francisco Álvarez Martínez, uno de los abogados jóvenes, de los juristas jóvenes más brillantes que tiene nuestra nación. Y dice él, por ejemplo, hablando de ese mismo hecho, de todas las cosas que están mal en ese video, cuando él habla, ¿no? Lo peor es que la misma autoridad lo expone a los medios para que declare lo que sucedió, violando el debido proceso y afectando al eventual caso. Lo pone así, entre comillas, caso. Lo que debería tener Jorge Luis Estrella Arias, y yo espero que su abogado esté a la altura de lo que expone aquí Francisco Álvarez Martínez, sea hacer una defensa inteligente de Jorge Luis. Luis, miren, él no tiene forma de evitar una condena. Él no tiene forma de evitar una condena. Eso va, eso lo va a tener entre las costillas. Ahora bien, un buen abogado puede explotar lo que yo estoy diciendo. Porque ya cambiaron las cosas. Ya cambiaron las cosas. No es como antes. Hay un código procesal penal nuevo. Y, como bien digo, un abogado bueno va a explotar esto. Quizás no se va a ceñir tanto a que el de una versión ahora y una versión después, que son atenuantes para mí. Yo no tengo ninguna duda, aunque no se puede probar, es muy difícil, de que a Jorge Luis Estrella Arias le dieron en la madre de camino para acá. Y lo pararon ahí y lo expusieron ahí para que de ese discurso, atención a la nación, qué sé yo, yo no recuerdo lo que dijo literalmente, pero fue algo así, atención a la nación, lo lamento, qué sé yo, pido perdón. Y fue fulano el que armó, mi hermano, fue mi hermano el que armó el asunto, él fue el cerebro. Yo lo que hice fue colaborar con él, ayudarlo. Eso yo no tengo ninguna duda. Ahora, lo que sí se puede probar es que las autoridades no debieron dejar que él diera esas declaraciones. Y yo digo, y repito, hay un poder simbólico en esas imágenes. Lo hizo frente a la institución y él dio una alocución al país. No es lo mismo, Maracayo, que yo esté rápido caminando, ¿verdad? Como imputado, diga, soy inocente. ¿Tú está entendiendo? ¿Cómo salen así? Bueno, los doctorcitos, caso doctorcito, ¿verdad? Los dos implicados me llamaban. Luisito y Chiquito. Y Chiquito. No, fulano de tal implicado hizo tal y tal vaina, ta, 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 ta. Pero lo decías rápido. Los medios, qué sé yo qué, tú entiendes. Pero las escoltas, la autoridad, no lo pararon, ¿entiendes? No se pararon ahí a atender a los medios y a él dar una alocución al país. Que fue lo que hizo Jorge Luis Estrella. Eso, eso es una agravante seria. Y yo repito, un buenísimo abogado podría cambiar entonces la estrategia de defensa y basarse en esas violaciones. Y quizás más, porque yo no soy jurista, para nada. Uno, uno parte de estas declaraciones y conversaciones que he tenido con otros abogados. Francisco Álvarez Martínez, está claro de que ahí se violentaron procesos, se violentaron los derechos de Jorge Luis Estrella Arias. Con ese video, con esa parada ahí estratégica por parte de las autoridades, esa alocución que él dio, ahí se violentaron procesos. Ahí se violentó el debido proceso de este señor. Y, repito, un buen abogado puede ponerlo en la calle en poco tiempo. Bueno, si hablas de buen abogado, hay que decir que el abogado de los hermanos Estrellas es Waldo Paulino. Que me dicen es un buen abogado y sobre todo en la parte técnica. Ahí él es bueno. Creo que fue el abogado de Tecachi. Sí, creo que sí, creo que sí fue el de Tecachi. Le fue bien, mire, le fue bien. Le fue bien, le fue bien, pero este caso es más complejo. Entonces, mucho más complicado. Entonces, quizás una buena combinación entre él que es técnico y un buen litigante, una persona que sea florida en verbo, una persona que domine el escenario del estrado. Vamos, un Mario, un Mario, un Mario. Un Mario, ¿verdad? Mario Herrera. Mario Herrera. Es un abogado natural. Un litigante natural. Chacho, no hay quien pueda ir. Que defiende lo indefendible. Un abrazo a Mario. Ahorita es equilla. Ya, eso lo va a molestar. No vea este corte, Mario. Edite esa vaina, Maracayo. No grabe seguido. Edite esa vaina. Bueno, señores, eso es lo que hay. Quizás una buena, una mixtura de él como buen técnico, que me han dicho que es, y también un litigante dramático, que domine todas esas artes escénicas, pues podría ser una buena defensa. Mira, yo creo que Waldo Paulino, claro que, claro, seguramente ha pensado eso, recurrir a la solicitud de un habeas corpus, ¿no? Que es lo que se estila ahí. Le violaron los derechos a mi cliente, entonces hay que soltarlo inmediatamente. Pero yo parece que él ha descartado eso, porque ahora que recuerdo, Edwin, él solicitó un habeas corpus para su otro cliente, para el primo, de nombre, bueno, de apellido Segura Arias. Ahora, con este primo no sabemos realmente cómo se llama, porque en un periódico sale como Manuel, en otro periódico sale como Eddie, pero lo que sí estamos seguros es que su apellido es Segura Arias. Ese es el primo de los hermanos Estrella. Y Waldo Paulino solicitó un habeas corpus, porque dijo que se le violaron los derechos. porque dejaron vencer el tiempo de las 48 horas para presentarlo ante un juez. Y fallaron en contra. Y eso, o sea, lo presentaron después de las 48 horas, en clara violación a la ley. Y yo decía aquí que la policía dejó que se le pasara ese tiempo porque estaban o negociando con él o lo tenían ahí para ver si resolvían el asunto con un intercambio de disparos. Porque yo decía que algo... Y hay otra cosa que tampoco está clara con el primo de los Estrella. ¿Se entregó o lo apresaron? Eso no está claro. Las primeras informaciones que salieron, y esto lo recoge el periódico Diario Libre, dice, este jueves se entregó el primo de Jorge Luis y Richard Estrella. Se entregó. Esa fue la primera información que tuvimos. Luego, el abogado, el abogado de él mismo, dice que lo apresaron. Y entonces, la policía, en su famosa rueda de prensa que dio, con la pantalla y pesqueira ahí, haciendo gala de su... No aclaró ese punto de que si lo apresaron o si se entregó. Y cuando, imagínense, cuando él lo llevan, que lo llevan al Palacio de Justicia, ya tarde, tardísimo, que por eso se le cumplieron las 48 horas, fue muy diferente a lo que pasó con Jorge Luis, que es lo que tú señalas. Que a Jorge Luis, la policía lo paró ahí, como quien dice, bueno, dale. No, ofrece el statement, porque el problema es, Maracayo, que es difícil probar, yo sé que es muy difícil probar que fue torturado, que fue obligado de camino para acá, de Punta Cana para acá, que hay mucho tiempo, son dos horas, por lo menos, y dore y pico, cuidado, convencerlo de que dé otra versión. Es difícil probarlo. Y que fue violentado, de que le dieron golpe, eso es difícil, lo sé. Ahora, la intención de que él hablara por parte de la policía fue clara. Lo paran y él dice, atención, país, tengo algo que decir. Mi hermano, no, usted no tiene que decir nada. No, no, por eso te digo que fue diferente a cómo llevaron a Eddie Segura, el primo, porque lo desmontaron de la camioneta y de una vez, corriendo, escoltado, lo entraron y Eddie no dijo ni media palabra y mira que la prensa le cayó arriba, lloviéndole preguntas, preguntas, y nada. Pero iba caminando, ¿verdad? No se paró en ningún momento. No, no, no se paró. Él fue su recorrido, fue su recorrido. Sí, sí, sí. Evidentemente ahí la policía seguramente llegaron a un acuerdo de, mira, no, contrario a Jorge Luis, a este ligero, no hables ni media palabra. Y obviamente a Jorge Luis, como tú dices, claro, yo no tengo duda que le hayan dicho, tienes que decir esto. Ahora te voy a decir algo. ¿Qué tú crees que ganó la policía diciéndole a Jorge Luis, tienes que decir que tu hermano, que está muerto, fue el que planificó todo? Primero, obviamente, justificar la muerte del hermano de mano de la policía. Lo primero, ¿no? Está involucrado. De una u otra forma, que aunque es injustificable. Legitimar el intercambio de disparos que hubo con su hermano. Eso, primero. Pero, aparte de, también la intención de esa declaración, de hacerlo decir eso, de hacer cambiar su versión, es afectar su propia imagen, la imagen que dio Jorge Luis en el momento en que grabó el video y dijo, señores, yo fui, mi hermano no tuvo nada que ver con eso, yo me voy a entregar. En ese momento, viejo, que mucha gente empatizó con esa actitud, porque fue una actitud responsable, si se quiere. Responsable, responsable, y de empatía, y de... Conmovedora, inclusive. Conmovedora. O sea, reconociendo la culpabilidad de él, y, oye, por mí mataron a mi hermano, no maten más gente, dijo él. Esa imagen a la policía no le convenía. Entonces, lo obligan a decirme, no, di ahora que tu hermano fue el que planeó todo. Cuando él dice eso, esa imagen se cae, ante la opinión pública, la imagen que ya Jorge Luis había construido. Tú sabes lo que decía la gente de Ilusa, y de Boba, y discúlpenme, hay gente Boba, y quizás no es malintencionada, pero se dejó engañar. Ay, que esa es la estrategia del abogado. Pero, ¿y qué maldito abogado va a tener esa estrategia, Maracayo? No, el abogado aclaró eso. Lo aclaró en una entrevista que le dio a Neudi Santos. Él lo aclaró, él dijo, no. El abogado explicó, no. A mí me contrató, dice el abogado, la expareja de Jorge Luis, madre de sus hijos. Yo no lo conocía. Y yo llegué ya en el momento en que él está parado dando las declaraciones. Yo llegué ahí, en ese momento, voy corriendo, y es cuando le digo, ya, no, no, Jorge, no hables más. Y ahí es cuando le dice, yo soy tu abogado, no hables más. Que nosotros mismos criticamos, pero criticamos no. Yo descarté inmediatamente que haya sido una iniciativa de su abogado decir ese disparate. Pero es un suicidio. O sea, que un abogado diga eso. Es un suicidio. Y la gente, que no es solamente que sepa de derecho, porque no hay que saber de derecho, para tú comprender, para razonar, que eso es un maldito disparate, Maracayo. De que, ¿cómo un abogado que se repete va a decir, ah, mira, cambia ahora y di eso? Pero no le está haciendo beneficio a su, no está beneficiando a su defendido, lo está jodiendo más. Mira, hay que, actualizando la noticia sobre este caso, hay que decir que la medida de coerción que se estaba esperando que se conociese hoy, pues ha sido postergada para el 18 de junio. A petición del abogado de los Estrellas, Waldo Paulino, quien ha dicho que necesita más tiempo para armar su defensa. Mira, yo comentaba que aquí la clave, para que yo digo que a mí, de este caso, lo que más me preocupa es que se resuelva el asunto de Richard Estrella. Y cada día más estoy pensando que también, que el asunto de debilidad también está, hay que resolverlo eso, porque esos dos crímenes no pueden quedar impunes. Aquí no hay pena de muerte. Aquí la policía no tiene derecho de matar a nadie, a menos que no sea defensa propia y que no tenga otra posibilidad. Pero sabemos aquí muy bien cómo estas personas fueron a matar a estas personas, que además necesitaban estar vivos, porque necesitaban confesar. Necesitábamos la sociedad, necesitaban que ellos confesaran. Y eso hay que aclararlo. Y la clave para aclarar, por lo menos, lo de Richard Estrella en la cabaña, es su novia. Yo, de verdad, cuando el padre dijo, él estaba con su novia y seguramente estaba en la cabaña con su novia, yo lo descarté porque pasan los días, pasan los días y la novia no pasa. O sea, nadie hablaba de la novia y nadie, ¿entiendes? Pero luego que veo la confesión de la madre, bueno, no la confesión, el testimonio que está rodando en las redes sociales de la madre, cuando ella dice las últimas palabras de su hijo fuera implorar a la policía que no lo mataran. ¿Quién le dijo eso a ella? Y aquí nuestra colega, nuestra amiga, Priena, Priena, pues nos dijo, no, es que... Priena Almonte. La novia de Richard, porque Richard sí estaba con su novia en la cabaña en el momento que lo mataron. Y ella es quien seguramente le haya informado las últimas palabras de su hijo a la madre. ¿Y dónde está esa muchacha? El testimonio de esa muchacha es clave para que el Ministerio Público abra una investigación y castigue ese crimen. ¿Dónde está? No ha declarado. ¿Por qué? ¿Quién no quiere que ella hable? Y vamos. ¿Por qué a esa muchacha, que seguramente presiones de la policía, porque a la policía es la que menos le conviene que ella hable, y uno puede suponer, ¿no?, que la policía la está presionando para que no hable? ¿Por qué ellos no tuvieron ese cuidado de presionar a la esposa de Johan Beliar? ¿Por qué? ¿Por qué a esa muchacha sí, al esposo, según el testimonio que ella da, se lo mataron en su cara, como quien dice, y no le importó, y a la policía no le importaba hablar con ella ni nada? Ella dio una entrevista a Capricornio. Capricornio. ¿Tú sabes el nombre del conductor? No, lamentablemente no. No sé su nombre, pero todo el mundo conoce como Capricornio. Bueno, Capricornio, que además lo felicito porque... No, no, excelente trabajo. Es un excelente trabajo. Capricornio fue a la casa de esa muchacha, a la casa de Johan Beliar. Mostró cómo vivían esa gente, casi en la indigencia, señores. Y es desgarrador ver también, como fue desgarrador ver, escuchar el testimonio de la madre de Jorge Luis Estrella, también es muy desgarrador ver la imagen de esa muchacha de 19 años cargando a su hija de 9 meses y narrando el hecho de cómo mataron a su esposo, no solamente frente a ella, sino frente a su hija de 9 meses. Y tú ver a esa niña, eso es desgarrador, ¿no? ¿Por qué a la policía no le importó que ella dé testimonio y que hable con el que ella quiera? Dime, Edwin Cruz, ¿por qué no? ¿Por qué a la otra sí? La otra no ha sabido hablar, la otra no existe y esta, la policía, no tiene preparo. Habla con quien tú quieras. Lo que pasa es... Vamos a ver. Mira, lo primero es que si vamos al hecho, o sea, si vamos a los perfiles, Richard Estrella no tenía antecedentes. Tengo entendido que Beliar sí. No recuerdo si Beliar sí. Tengo entendido que Beliar sí. Sí, tengo entendido que sí. Por eso le digo, tengo entendido, no puedo afirmarlo. Y ya por ahí, es más fácil de alguna manera estigmatizar a Beliar. Resolver con Beliar y que ella sea un daño muy tangencial, lo que diga su esposa, su sobreviviente. Pero de Richard Estrella, desde el origen, desde el día en que eso ocurre, mostramos aquí las notas de voz de sus compañeros, de amigos, de compañeros de trabajo, de su hermano y todo eso. Y sigue diciendo, todavía dice toda la gente, que ese era un muchacho bueno. En esencia, un muchacho bueno, un muchacho de trabajo. Y que todavía lo defienden. Y ya no es solamente que nadie se cree el intercambio de disparos, porque de entrada uno no se lo cree, ¿verdad? Uno no se lo cree. Y quizás esa chica tiene más data, quizás tiene más data de lo que pasó previamente. Probablemente tiene más data de lo que pasó previamente. O si vamos a ser un poquito más especulativos, quizás hay operación, si él está implicado, quizás haya cosas que sepa que hacía Richard Estrella, que no sabe su familia, y que quizás ella conozca y no le convenga a la policía. No sé si me dio a entender. Porque es probable eso. Hay muchas cosas que en este caso que siguen así, que siguen en la nebulosa, en la oscuridad, como por ejemplo la agresión, o la agresión no, bueno, rasgos de agresión que muestra el mismo Jorge Luis Estrella. En los videos que grabó, ¿recuerda? Sí. Previamente, o sea, previo a entregarse, tenía unos signos de violencia. Entonces, dentro de esta nebulosa es extraño, sí, que ella no declare. Ella tiene mucha, para mí ella tiene info, y no es necesariamente con el hecho de que a él lo ejecutaron. Esa no sería la sorpresa. Ella debe tener más cosas. Ella debe saber más cosas. Y además, señores, Pesqueira hizo una presentación tipo Steve Jobs, su, ¿verdad? Y no dijo que Richard Estrella estaba acompañado de nadie. No, Estaba solo. ¿Y tú crees que eso no es un elemento relevante como para que el vocero de la policía nos diga a nosotros, el señor estaba acompañado? Es relevante eso. Y ellos lo callaron, lo ocultaron. Lo que dices de los golpes de Jorge Luis, yo tampoco tengo, no tengo ninguna duda de que la policía haya seguido con sus tácticas, ¿no? y que en el camino le hayan dado sus golpes. la policía no le da golpes en la cara a los sujetos que ya son mediáticos. No, 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 pero yo no digo eso, yo digo previo entregarse. Sí, ya esos golpes lo tenían. Ya lo tenían, ¿tú entiendes? Sí, ya lo tenían. Hay cosas, que te digo que así como está el caso de la novia de Richard que no ha salido, que no ha trascendido, también me parece eso, extrañísimo, esos signos que él tiene de evidente violencia. Sí, bueno, pues ya eso. Hay cosas que, pero hay cosas que uno no entiende, Maracayo, hay cosas que yo, que este caso que siguen así, siguen en el aire. Bueno, en el aire, en el aire está, el dinero está en el aire. El dinero está en el aire. porque oficialmente uno no sabe. Ya tienen a los cuatro, ¿no? Es más, tienen uno extra, tienen a un quinto. Ya, de que él se alquiló la jipeta. Y el dinero, ¿dónde está? Lo quemaron. Que según dijo nuestra amiga Priya en el monte, él acostumbraba alquilarlo, alquilar el vehículo y eso. Mira, quiero volver atrás, ya para finalizar. Quiero volver atrás con lo de la versión de Jorge Luis cuando llega al Palacio de la Justicia, del Palacio de la Policía, donde cambia la versión y culpa a su hermano muerto. ¿Tú sabes qué está diciendo el Ministerio Público? Ahora, con Ezequiel Alberto Estrella. El Ministerio Público está diciendo que Ezequiel Alberto Estrella dijo, sugirió que culparan al... que culparan a Richard Estrella como quien fue el que alquiló la jipeta. porque los muertos no hablan. O sea, esa, 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 sí, eso se lo está, el Ministerio Público está diciendo, él dijo eso, no sé con qué prueba lo está diciendo, pero está en los periódicos, miren lo que él dijo eso, como para atar la declaración espontánea, de mutuo propio, de Jorge Luis Estrella de culpar a su hermano muerto, porque como está muerto, no habla. como esa, esa versión ya todo el mundo se la está endulzando, endulzando a la policía que lo puso a decir eso, pues ahora viene y dice, no, mira, Ezequiel, el otro hermano, tiene, tiene la misma versión. Oh, sí, ya. Señores, por Dios. Ay, la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto ahí está la cajita de comentarios.